El amor con ropa El amor con ropa El amor con ropa Si quieres yo te busco, me puedes bellaquear mientras conduzco Cuidado a la aguacha peligrosa Navegando en las dos hojas, hablando con la misma Dime que vamos a hacer, si quieres yo te busco Me puedes bellaquear mientras conduzco, dale que te quiero ver Si tu me dices si, mami yo te salgo a buscar Ahora mismo donde sea yo le llevo Y te llevo a un escondito lugar Donde podamos jugar nuestro juego sexual Tu me dices si, y yo le caigo Tu me dices que no, y no te traigo conmigo Pero activate chica, vamos a hacer algo Que hace tiempo que contigo no salgo Que no amenace la música Estas escuchando Isma Rix Isma Rix En el beat Loose en el universo Tres en el youtubers Tonos mat Subtitização Loose en el Figaro Loose en el потом Loose en el cuerpo Lose en el cube